1, 2, 3 1, 2, 3 Que el que a mí me quiera, es cosa se va a detener Cuando el chico yo me encabaño, cuando la pierna va a correr Bienvenido el pavido návido, donde está tu esposa návida No poniéndose el vestímino, arreglándose el fin návido La chica del pavido návido y el pavente churumbe ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡A la gran amiga, amigo! ¡Lucio, docena y familia! ¡A la gran amiga, amigo! ¡A la gran amiga, amigo! ¡La gran amiga, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!